En el aire, te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire En el aire, te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Aire de Mar. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, ¿y vos, Flor? Muy bien, por suerte, con muchísimas ganas de compartir este nuevo programa con ustedes y además seguir difundiendo, seguir conociendo a nuestro surfista junior. Sí, hoy vamos a estar charlando, bueno, Floppy va a estar charlando a continuación con Annette Javier. Ya estuvo la hermana, Oriana, y bueno, ahora vamos a conocer a Annette, que estuvo compitiendo en el Mundial ISA Junior 2022 en El Salvador. Les compartimos ahora el identikit de una entrevistada. Su nombre, Annette Javier, su apodo Ann, nacida en Pando, su deporte claramente el surf, su spot favorito, La Hoya. Un ídolo o ídola ves Danny Hamilton, una gran ídola internacional, mundial del surf. Y su Instagram, arroba Annette Javier. Continuamos ahora con las imágenes de fotógrafos que recorren nuestras costas. En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire. Más aire En el aire Te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire. Más aire Se detiene el tiempo Todo el momento de disfrutar de las increíbles imágenes que nos regala Lea Borba de Fauna Marina Uruguay. Más aire Y cuando estás ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vamos a una breve pausa y ya viene Floppy con nuestra invitada del día, Annette Javier. Ya regresamos. Pero en el aire te miro y me siento más aire. Más aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!